La Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal instala en la colonia Rufo Figueroa comedor comunitario para proveer de alimento a las personas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, con la finalidad de que las mismas amas de casa preparen los alimentos para que ya no sean trasladados desde el comedor comunitario de Bermeja como se venía haciendo en las semanas pasadas. Es un apoyo por parte de Cedesol Federal. El gobernador nos instruyó desde que inició lo de la contingencia a instalar comedores comunitarios por parte de la Secretaría. Normalmente se venía trabajando aquí en Casallas, le surtía el comedor de Bermeja, era quien traía la comida para esta comunidad, para este barrio, pero ahorita ya se pensó en la idea de instalar un equipo y traerles el abasto para que sean los mismos habitantes que elaboren los productos, para ya no transportar el alimento, porque hay veces que por los caminos, que por todo esto que está sucediendo de los cerros, no se puede transportar o no llega el alimento. Entonces, lo que se decidió fue por parte de Cedesol Federal y del propio Ayuntamiento de Taxco, es instalarles un comedor para que las señoras mismas sean las voluntarias de esta cocina y nosotros por parte de Cedesol Federal surtirles con el abasto y también traerles capacitación. Los mismos habitantes de aquí sean los que participen en la elaboración de sus alimentos porque ellos ya saben qué cantidad de gente es la que viene realmente a comer o qué tipo de alimento necesitan, ya ellos van a elegir qué elaborar. Como les decía, los comedores han estado funcionando de que les traemos la comida, Bermeja surtía aquí a Casallas, Emiliano Zapata surte a Infonavit y ahora a La Cima. En el de Martelas también habilitamos un comedor comunitario por parte de Cedesol y ya son las personas que viven ahí las que se encargan de elaborar sus alimentos. El comedor funciona, cuando instalamos un comedor, por ejemplo aquí en Taxco tenemos 28 comedores en todo el municipio y cuando se va a instalar un comedor de apertura se busca que sean aproximadamente 25 voluntarias, ¿para qué? Para que puedan irse turnando día con día y no se les haga tedioso, ya que como es un voluntariado no recibe ningún pago, todas las señoras que trabajan en el comedor comunitario lo hacen pues por amor a su comunidad, por ayudar a sus vecinos, por estar ahí con ellos, entonces se busca que sean aproximadamente 25 cocineras más aparte de un comité que es el que está a cargo del comedor. Invitarlos a que se sumen no sólo como voluntarias, a lo mejor de repente no hay el tiempo por los trabajos que no puedan ir a apoyar a las voluntarias que están en los comedores, pero sí pueden acudir a comer ya que la cuota de recuperación es mínima y los alimentos que nosotros damos son sanos, variados y suficientes, es decir buscamos que sean alimentos bajos en grasa, bajos en sal y reducir el consumo de azúcar sobre todo en los niños. Los insumos serán otorgados por personal de la sede Sol por indicaciones del gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores en coordinación con las autoridades municipales de esta ciudad. Cabe señalar que los mismos habitantes de esta colonia elegirán el tipo de comida que se desea que se prepare para que sea aprovechada al máximo.